Música Los invitamos todos a participar de este evento que lo hemos llamado Con una mano así, el cáncer se para hoy. Vamos a comenzar las actividades con el día 27 y 28 con el cambio mamógrafo que tal nos va a comentar bien el senador, el doctor y a las 17 horas comenzamos con una clase de yoga y 18.30 tenemos una charla interactiva, va a ser bastante fluido y divertido porque queremos que la concientización sea algo ameno, que no sea algo muy tedioso así que tenemos al doctor Hugo Vittar, a la psicóloga Florencia Perdiguez va a estar la magíster que es de irrigación, Marité Baduy, hablando también y luego de esto, a las 19.30, los vamos a invitar a ver una muestra de arte con reconocidos escultores y pintores de acá, son todos de San Rafael como escultores tenemos a Eli Buller y Guillermo Rigatieri y en pintura tenemos a Lilia Tassaroli, a José Luis Fernández, a María Isabel Fajardo y a Jay Serrú. Y finalizamos con una degustación y un grupo de música que es el grupo Soter que nos va a amenizar y hacemos el cierre para que cuando terminemos nos vayamos todos a casa con las ganas de sacar un turno médico. Somos un emprendimiento mendocino que nos dedicamos al diseño de gorras, gorros, turbantes oncológicos para todas las personas que están atravesando los tratamientos y padecen de alopecia como consecuencia de la quimioterapia básicamente o también de otro tipo de alopecia. Nosotras somos un emprendimiento que nació desde el amor, la empatía, somos pacientes recuperadas. Nació en plena pandemia en el proceso de quimioterapia de Fernanda, yo lo padecí en el 2017, donde pasé por todos los procesos y por necesidad, por amor y por solidaridad a todas las mujeres fundamentalmente que venían después de nosotros y que no tenían estos productos que ayudan un montón a alivianar esa imagen distorsionada que nos encontramos cuando nos miramos al espejo, cuando estamos peladas, sin cejas, sin pestañas. Y hemos encontrado en los senadores muchísima contención y apoyo y elegimos San Rafael a hacer este evento donde es diferente, donde se mezcla el arte, la cultura, la música y sobre todo la educación y la información.